¡Hola! Hoy vamos a ver el pretéritum en alemán. Recuerda, el pretéritum se utiliza para todo lo que está escrito, como libros o periódicos. Hoy vamos a ver los verbos regulares, como el verbo lernen, aprender. En primera persona es, ich lernte. Tenemos la raíz y añadimos para el pretéritum TE. Y aquí un ejemplo, ich lernte Deutsch. Yo aprendía alemán. Y aquí utilizamos también colores. El fondo es negro, porque es pretéritum. Y el nominativo es verde y el acusativo es en azul. Du lerntest. Du lerntest Deutsch. Aquí añadimos la ST. ¿Vale? Du tiene una terminación ST. Er lernte. Er lernte Deutsch. Aquí solamente la TE. Wir lernten Deutsch. Aquí para el plural tenemos una N. Ir lerntet. Ir lerntet Deutsch. Vosotros, ¿no? Aquí tenemos una T. Sie lernten. Sie lernten Deutsch. Ellos. Y formal. Sie lernten. Sie lernten Deutsch. Y este es un verbo regular en pretéritum. Si tú quieres también aprender alemán y quieres ser el próximo superior en alemán, visita marcuslanguageacademy.com